...afuera acompaña el Cata Díaz, míralo al Cata, centro de Díaz, buscamos a Sánchez Minio, es gol de Chigliote... ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Chigliote! A los 31 minutos del primer tiempo, Garaboca, que quiere ser puntero... Castillón va a colocar hacia atrás para Castellani, te coloca al centro. Castellani, el centro, por abajo, viene Fernández... ¡Gol! 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 ¡Gol del Tomba! José Luis Fernández, la pelota cruzó, la mete para Óbolo, la bajó Castellani, recae un primer alerta, ahora palo, palo, Óbolo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tomba! ¡Mauro Óbolo con suspenso, a puro palo, remató Lertor a Tóngeles! Metió atrás para Ledesma, ahora sí la metieron al área, ahora sí están todos habilitados, Martínez que la baja, Martínez que busca... Martínez, al cata, penal, penal, penal para Boca, penal, 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 penal para Boca, en el final del partido, lo amonestan a Sigali. El partido le queda, un minuto y medio apasionante, la orden del árbitro, que no hace invasión, así va el Chiqui. Pérez para el empate, Pérez al arco... ¡Gol! 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 Gracias.